Hola, buenos días. Hoy es Domingo, Día de los Padres. Feliz día para todos los papás. Y andamos callejeando, vamos a ir a este lugar nuevo que abrieron en Flagler hace como dos semanas. Creo que esta es la tercera semana que abre y vamos a visitarlo hoy. Ahí les muestro, hay fila para entrar. Hay fila, pero bueno, esperemos que no se demore mucho. Esto antes era la época, una tienda, se llamaba la época y mucho antes, mucho, mucho. Fue un World Dream. En los años 1930. Dicen que fue un World Dream. Aquí vamos. Increíblemente, miren la cena que hay. ¡Wow! ¡Candero! ¡Wow! Bueno, al fin dentro, después no sé qué tiene. Vamos a ver aquí qué hay. Vamos a ver aquí. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí ya nos vamos, lloviendo, del Henry, Julian Henry, vieron como comimos tan rico, todo está muy bueno, más lo que había muchas personas, también que hoy es el día de los padres y también que hoy es domingo y es la tercera semana que abre, es una novedad y todo el mundo quiere ver, ya vieron la clase fila que había, pero bueno, nos tardamos unos 15 minutos en entrar, así que bueno, ahí ya te lo dejo, nos vemos, chao, chao. Chau. 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 Chau.